Bueno, amiguitos, hoy vamos a realizar nuestra clase de educación física, pero primero que todo vamos a entonar una canción, ¿listo? Ustedes de casa lo van a hacer y que yo escuche. ¿Listo, amiguitos? Y empezamos. Esta cabeza que no me da, aceite de guana le voy a untar para que se mueva de aquí para allá, de aquí para allá. Estos bracitos que no me da, aceite de guana le voy a untar para que se muevan de aquí para allá, de aquí para allá. Esta cintura que no me da, aceite de guana le voy a untar para que se muevan de aquí para allá, de aquí para allá. Estas rodillas que no me da, aceite de guana le voy a untar para que se muevan de aquí para allá, de aquí para allá. Estos quesitos que no me da, aceite de guana le voy a untar para que se muevan de aquí para allá, de aquí para allá. Muy bien, amiguitos.